... ...el Grand Prix es un día, hemos terminado hoy... ...y mañana empezamos con la primera del Tour Femenino... ...y bueno, espero que todo vaya bien... ...no es fácil que se repita una... ...una condición... ...y bueno, espero que todo vaya bien... ...y bueno, espero que todo vaya bien... ...y bueno, vamos a contar estas circunstancias... ...y bueno, contra las inclemencias climáticas... ...más no se puede hacer... ...llueve y bueno, hay que correr igual... ...las chicas estamos con la tercera edición... ...ha crecido muchísimo... ...el puntaje de UCI ha pasado de 2-2 a 2-1... ...o que esto es importante... ...luego además estamos en un año... ...donde hay que conseguir puntos para estar en río... ...y tenemos un grupo de corredoras excelente... ...a pelear los puntos para estar en río... ...lo vamos a tener una edición muy interesante... ...ojalá no llueva tanto para que el protagonismo... ...no sean las condiciones atmosféricas... ...sino el deporte puramente, ¿no?... ...tenemos el primer día en la etapa del Durano... ...con condimento un poquito de subida... ...entonces ahí vamos a poder ver... ...a las escaladoras con tres vueltas al dique... ...que el mismo la ruta como decimos... ...hace su propio desgaste... ...entonces ahí las corredoras... ...se van postulando para decidir cómo van... ...y en las de sprint... ...con sólo ver los nombres... ...de las corredoras que son sprinters... ...sabes que les tiene que pasar algo... ...alguna caída, algún inconveniente mecánico... ...además que no las deje llegar... ...para poder disputar... ...pero hay muchas buenas sprinters... ...muy buenas escaladoras... ...muy buenas corredoras... ...como decimos nosotras... ...que deben de trabajar para que esas corredoras... ...puedan ganar... ...y tenemos... ...tenemos un tour de ciento... ...casi cuarenta mujeres que... ...son todas buenas.